Te quiero, si te quiero, voy andando como fiera tras tus pies Amor, te veo y te deseo, pero tú tienes tu dueña y no te puedes salvar Los días se pasan sin ti, las noches se alargan sin ti, sin tu amor, sin tus besos Ay, si tuvieras libertad, a tu lado yo estaría, amor Hey, dame, dame una señal, cuando seas libre mi amor Ay, no lo puedo soportar No me quiero derrumbar Mándame un mensaje, una señal Manda una señal de amor Manda una señal, amor Te veo acorralada de unos brazos que no te dejan mover Te deseo y me deseas, pero estás muy aprisionada, corazón Y no viviré sin tu amor Y no pararé hasta tener tu amor y tus besos Hey, estoy viviendo sin vivir, estoy muriendo sin poder morir Hey, dime, 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 dime tú, cuando seas libre mi amor Ay, no lo puedo soportar Ay, no lo puedo soportar No me quiero derrumbar Mándame un mensaje, una señal, manda una señal de amor Mándame un mensaje, una señal de amor Mándame un mensaje, una señal de amor Mándame un mensaje, una señal de amor Vivir sin ti, vivir, estarse muriendo sin morir Estar sin ti, estar, estarse muriendo sin morir Amor, ¿dónde estarás? Manda un mensaje, una señal Y no, 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 no Viviré sin ti, amor ¡No!